Da 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 dum, da dum, gandu, da 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 dum, gandu, gandu, da 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 dum, gandu Bueno señores, tengo que cerrar, iros a un motel, se acabó la orgía, ya nos queda nada Os vacié la vida, no contabais con este final de partida Crudo y sin hacer, terner al echar la camisa de Ramones es porque es un funeral Podéis correr hasta patalear, lo cierto es que ahora no valéis una mierda Tu jefe te dio puerta y no te liquida, se desplomó su empresa es lo que tiene esta hacienda pervertida A la mierda, una sarna que alucinas, a la mierda, se te jodieron las salidas A la mierda, y todas las faldomitas, a la mierda, las cenitas con las pibas A la mierda, y toda esa ropita de Hugo Boss que te quedaba tan bonita Ya no es el alcohol, lo que te hace vomitar es la certeza de que todo se va a ir a cagar Cancerígeno, estatus social, díselo en pleno por jaya Ahora absorber una triste sopa, el paro se acaba y no hay ayudas para idiotas Dentro de un mes, vender las joyas y luego a robar cable de tu propia obra Bienvenido a la efímera certeza, que pensabas a estar sin consumir en dos horas más que una cerveza A tu casa, a gandulear como el sobrino de Juana Manual de cómo educar desde la cama, ayer no sobraba, hoy nos cuesta llegar Toca alimentarse con comida congelada, ya no compras ensaimadas Si tú veas con la propina, el mal borro light no mola Prefieres manito y lo olías, estás entretenida encima Mientras escuchas las noticias, así no prestas la atención idónea No te quedas con las cosas, dejarte en babia interesa Será mejor que no te quedes dormida Povería, quita importancia a la cagada Peseta fuera, el inicio de la lacra plaga Es rápida, porque te atacan la impotencia de tu cartera Game over, se acabó la fiesta Game over, se acabó la fiesta